Bueno, hoy vamos a hacer pan. Vamos a hacer un pan muy fácil, para aquellos que nunca hicieron pan, es un pan que se pone a traer, siempre sale bien. Es una receta tan simple que lleva solamente harina, sal, agua y un poquito de levadura. Es un pan que va a quedar muy gustoso, de una fermentación larga y que no da trabajo, muy poco amasado y el tiempo en total que nos insume es más o menos el tiempo de este video. Para ello vamos a poner más o menos medio kilo de harina integral o puede ser como en este caso es una harina de centeno, mezclada con un poquito de harina blanca. O también podría ser solo harina blanca, la harina que ustedes quieran, siempre y cuando sea de cultivo ecológico, porque con las harinas hay que tener mucho cuidado, ya sabemos que vienen con muchas cantidades de pesticidas. Las informaciones de las medidas y de cómo se activa la levadura, que en este caso estoy usando levadura seca, las pueden ver en el post en ecocosas.com. Vamos a poner la levadura, hago como un hoyito en el medio del bol, ponemos aquí la levadura. La levadura, la sal la voy a incorporar bien en el borde, más o menos una cucharadita y media, le podemos poner dos y lo ponemos más al lado o menos. Eso va a dar bien a gusto pero más vale no pasarse. Luego vamos incorporando el agua, el agua tiene que estar tibia pero no muy caliente, o sea tibia tirando a fría a unos 30 grados, 35 grados. Que la notemos, peli fría digamos, siempre en el medio, voy poniendo el agua y voy removiendo con la cuchara para formar la masa. Uno de los secretos, bueno diría casi el único secreto que tiene esta masa, con respecto a otras formas de hacer pan, es que es una masa húmeda, hay que incorporarle bastante agua. Eso lo vamos a ver ahora en breve. Uno sabe cuando está la cantidad de agua, digamos, por la consistencia de la masa, por ahora es poca, verdad, lo que pasa es que estoy tratando de mezclar bien. Le vamos a poner un poco más. Y nuevamente, la cantidad de agua exacta, uno nunca la sabe, tiene que fijarse porque todas las harinas son distintas. Unas captan más agua, otras captan menos, eso varía un poco según la harina. Una vez que uno hace pan dos o tres veces con la misma harina, ya luego tiene la medida, digamos, del agua. Ahí estamos llegando al punto que queremos, más o menos, que es que la harina quede integrada en su mayor parte a la masa, y que la masa quede así un poco chirla, una masa que sería pringosa, que no la podríamos amasar casi, sin pegarnos todos. Pero, esta masa prácticamente no la vamos a amasar, o sea, de hecho, en un principio no la vamos a amasar. Ahí estamos teniendo la consistencia que queremos. Esta consistencia, casi un engrugo, tampoco llega a ser la de engrugo, pero casi un engrugo. Ahí ya terminamos, limpiamos la cuchara, para que no se nos quede harina en ella y masa, que si no la perdemos. Ya está. Ahora simplemente la vamos a tapar para que no se reseque mucho, y para que tampoco le vaya a entrar nada. Y la ponemos a fermentar por 12 horas. Bueno, aquí estamos con las 12 horas después, un poco más en realidad, se me fueron como 14, pero bueno, no hay que ser muy exactos tampoco con estas cosas. Ahí tenemos la masa, si no, la vamos a sacar de aquí. Ahí la tenemos, esa. Una masa bien fermentada. Ahora si está... Complicada, pero bueno, en esta parte hay que agarrarla un poco con los dedos y... Vamos a hacerla un poco, le vamos a agregar un poco de harina, porque... Al ser una masa tan húmeda, si no, hasta que no la superficie vaya agarrando un poco más de tensión y se vayan harinando, no nos va a dejar... Igualmente, vean, ya no me pega. Lo único que estoy haciendo son pliegues. Lo que hago es girar y dar vuelta, sentido del pliegue, para ir agarrando distintas partes de la masa. Entonces, le sigo agregando un poco de harina, para poder trabajarla sin que se me pegue nada. Y en el momento que se me deja de pegar, la masa ya está. Ahora bien, como mi horno es pequeño, vean, ahí ya la masa estaría lista. Tendría, está sedosa, ya no pega, ya si se hunde vuelve, ya está elástica, tiene la miga formada. Yo la voy a cortar en dos para trabajar, entonces les voy a mostrar dos formas distintas de formar el pan, digamos. Para cortar siempre el pan, el mismo cuchillo que usamos para cortarlo cuando está en un cuchillo de cierre. Cuando está ya hecho, digamos. No, no precisamos nada especial. La primera que voy a hacer es, voy a usar una botella a modo de palo, palote, rodillo, glero, como le quieran llamar. A mí me va mejor la botella. De hecho, la uso siempre la misma. La tengo llena de agua con un colchito. Les he sacado bien la etiqueta, la tengo bien limpita. Y miren cómo hace el trabajo a la perfección. No es necesario. Nunca me he comprado un palote por eso. Entonces luego simplemente lo enrollamos. Esto, vamos a hacer una barra. La parte del pliegue, digamos, tratamos de que quede para abajo. Lo voy a poner en la placa, simplemente pongo un poco de harina para que no, asegurar de que no pegue. No hace falta aceite, no hace falta mantequilla, nada de eso, que solo aportaría grasa. Y la otra, vamos a hacer un pan de eso redondito. Entonces simplemente lo voy con las manos a llevar así. Esto es lo que se llama golear la masa. Y lo voy a poner con la parte también de los pies hacia abajo, digamos. Esta no me va a quedar muy, muy formada. Porque para formar bien una bola, de esas que vemos en las panaderías, pues hay que ponerlos en un cesto de fermentación. Pero a mí acá en casa me importa comer pan rico y sano. Le vamos a hacer a todo un par de cortes con el mismo cuchillo de sierra. Hacemos los cortes. También podemos usar una chile, un cuchillo de estos, un cúter. Bueno, antes de empezar a hacer todo esto, he puesto el horno. Ahora vamos a pasar el horno al máximo para que esté bien caliente. Luego vamos a poner esto abajo del todo por 10 minutos antes de bajar el horno. Ya, se lo voy a meter en el horno. Ahora, vamos a mostrar el horno. Ahí tenemos el pan ya en el horno. Sin ventilador, sin ninguna cosa rara. Ni piedras especiales. No hace falta nada de eso. Ahí está el pan, va a crecer solito. En 10 minutos vamos a bajar el horno. Ahora lo tengo a potencia máxima. Lo tengo arriba y abajo. Al principio si lo pudieran tener solo de abajo sería ideal. Pero este horno no tiene la opción. Ya, entonces ahí lo vamos a dejar 10 minutos para que crezca. Ahí estamos a mitad del horneado más o menos. He puesto el timer para no tener ningún trabajo. O sea, después de los 10 primeros minutos que bajamos el horno a unos 200, 180 grados. Esto lo vamos a prender en función a nuestro horno. Lo pongo en 30 minutos y me olvido. Cuando suena, saco el pan que ya está listo. Bueno, le hemos sacado el pan del horno. Aquí están los dos panes, como pueden ver. Para saber si el pan está listo, lo único que hay que hacer es golpearlo. Tiene que sonar a hueco. Aquí tenemos un pan anterior que habíamos hecho con miga de pan integral. Este es 100% harina integral. Como verán crece un poco más porque el centeno tiene menos gluten que el trigo. Entonces no crece tanto. Lo vamos a partir. Estos panes, por más que nos vean que el pan cariño es rico, conviene dejarlos reposar una vez que están hechos y que se enfríen. Para comerlos es mucho más digestivo, mucho más sano. Lo de comer el pan cariño no es buena idea desde el punto de vista digestivo. Como les había dicho, nuestro bollito no quedó muy bollito. Se esparció un poco, pero bueno. Igualmente es súper rico para comer. Les dije, acá no estamos buscando la estética. Esta misma receta, si la hacemos con una harina blanca de trigo, vamos a obtener un pan espectacular, gordo, inflado. Por la larga fermentación. Que le dimos con estas harinas, que son harinas enteras, pero mucho más saludables, pues no crecen tanto. Pero quedan unos panes sabrosos, gustosos, ricos y sanos, que es lo importante. Es un pan para hacer en casa, que sabemos lo que lleva, lo que trae. Que le podemos dar tranquilos a nuestros hijos y demás. Y ya les digo, pruébenlo, háganlo y verán que si quieren invertir 10, 15 minutos de su vida, tienen pan para dos días y es hasta más barato. Pero bueno, algún día también hay que ir a la panadería para que el panadero tenga trabajo. Hasta luego, gracias.